¿Me puedo fumar este? No, todavía no. Tabaco puro francés. Estamos en el sur de Francia y vamos a ver el proceso de tabaco con Pauline. Bienvenidos. Tabaco puro francés. Bienvenidos al paraíso del tabaco. Bienvenidos a Osubie. Esta vez estamos con una amiga de México hecha en Francia. Y nos va a dar un tour por una región donde producen tabaco puro. ¡Cuánto tabaco! ¡Oh, my God! Mucho tabaco. Mucho tabaco. Esta es la producción para surtir todo América. Ya que esta producción de tabaco es muy angustia para producir los siguientes malboros. Y porque en el sur de Francia así se produce el tabaco, ¡suscríbete! ¿Me puedo fumar este? No, todavía no. Bienvenidos. La tierra del tabaco. La tierra del tabaco.